La historia comienza con Aoi, una chica que tiene un manga de romance. Es una novata. Ella siempre se esfuerza en la creación de su manga, pasa días sin dormir, y sacrificó su vida social y amorosa por ello. Un día, su asistente, Mako, le cuenta una de sus rupturas amorosas. Aoi cree que es una buena idea incluir esa tragedia en su manga, pero su editor, Asahi, cree que es muy cliché. Cree que la carrera de Aoi no durará mucho. Si no se obtiene las lecturas esperadas, su manga será cancelado. El editor le recomienda enamorarse y vivir nuevas experiencias, para que tenga una buena inspiración para su historia, y no siga imitando a los hits. Aoi se frustra, ya que pasaba noches y días sin dormir, para crear su manga. Cree que todo su esfuerzo será tirado a la basura. Sabe que este es su sueño, a pesar de que su familia y amigos le dijeron que era una pérdida de tiempo. Cuando ve su apariencia, se da cuenta que está muy descuidada. Por ello va a una peluquería para obtener una nueva imagen, pero la rechazan porque no tiene una cita. Sin embargo, el guapo estilista, Richie, le dice que él está dispuesto a cortarle el cabello, a pesar de que su turno ya había acabado. Richie es un estilista apasionado, ama lo que hace. Siempre acepta trabajo a pesar de que no tenga tiempo, o ya haya terminado su turno. Por ello no tiene tiempo de salir con nadie, su trabajo lo hace feliz. Cada una de sus novias terminaron con él porque no tenía tiempo. Aoi se siente insegura al ver que las otras clientas a su alrededor están a la moda. Cree que ella es fea y desubicada. Cuando Richie nota lo nerviosa que está, habla con ella y la elogia por su cabello. Aoi se relaja y eventualmente se queda dormida, ya que tenía tres días sin dormir bien por su trabajo. Aoi le explica que ama su trabajo y vale la pena los días sin dormir. Estas palabras conmueven a Richie. Cree que Aoi ama su trabajo tanto como él. Richie está enamorado en secreto de la actriz Nanase, pero no tenía interés en el amor. Hasta que apareció Aoi, ahora tiene ganas de enamorarse. Por ello la invita a salir, ya que ninguna chica lo había hecho sentir así. Aoi acepta, pero debido a su trabajo no se encontraron durante un mes. El compañero de Richie no puede creer que a Richie le guste Aoi. Aoi no le responde los mensajes de texto durante dos días y no le responde las llamadas. Pero a Richie todavía le gusta y no quiere darse por vencido. Aoi sigue trabajando duro, no quiere que todo su esfuerzo se vaya a la basura. Después de terminar su trabajo, se da cuenta que tiene muchos mensajes y llamadas perdidas de Richie. Está decidida a responderle, pero se queda dormida debido al cansancio. Al día siguiente, Richie le manda un mensaje diciéndole que está afuera de su casa. Cuando baja, lo encuentra durmiendo en la puerta. Richie quiere estar más cerca de Aoi. Ella lo rechaza. Richie sabe que ambos tienen mucho trabajo, pero le frustra que ya han estado saliendo por un mes y ni siquiera se han besado. Aoi le confiesa que todo esto es nuevo para ella. Está asustada porque nunca ha tenido relaciones. Richie quiere que la primera vez de Aoi sea perfecto e inolvidable. Cuando estaban a punto de hacerlo, Aoi recibe una llamada de su trabajo, en donde le dicen que debe de comenzar un nuevo manga. Aoi se disculpa con Richie, pero él no la culpa, lo entiende. Richie le pide que se ponga en contacto tan pronto como haya terminado su trabajo, para terminar lo que dejaron pendiente. Aoi se concentra en su trabajo y Richie no la molestó con llamadas ni mensajes. Días después, ambos saldrán a una cita por primera vez, pero Aoi cree que no tiene ropa adecuada. En eso aparece Richie y la ayuda a elegir la vestimenta. Preparó un hermoso vestido para Aoi. Ambos van al cine, Richie la besó. Aoi tuvo una buena experiencia en citas, gracias a Richie. Cuando termina la película, Aoi nota a Richie mirando un póster de la actriz Nanase. Rápidamente cree que a Richie le gustan las chicas como Nanase, pero eso no afectó sus sentimientos por Richie. Al día siguiente, Aoi tiene problemas en su trabajo nuevamente. No completó el número requerido de la página debido a su falta de inspiración. El editor le pregunta por qué a la protagonista le gusta el protagonista masculino del manga. Aoi es sorprendida y no puede responder con claridad. Aoi está muy triste, pero se reúne con Richie en su departamento. Él está muy emocionado de reunirse con ella. Él sabe que Aoi está preocupada por su trabajo, por ello se encarga de que duerma bien. Más tarde, hace una sopa para que Aoi tenga más energía. Aoi se siente mal porque Richie es muy lindo con ella y ella lo estuvo ignorando por su trabajo. Y ella no hace bien su trabajo, se siente muy culpable. Pero Richie la tranquiliza y le dice que todo saldrá bien, le gusta que Aoi trabaje duro. Sus palabras la animan y Aoi vuelve a su trabajo con más inspiración. Cuando termina, le agradece a Richie en su trabajo. Richie está conmovido, por ello la besa frente a la estética. Al día siguiente, Koi, su asistente, le dice que los estilistas a menudo están en contacto con bellas celebridades y modelos. Esto crea una nueva inseguridad en Aoi. Por ello no se atreve a decirle a sus asistentes que sale con un estilista. Y más tarde, se da cuenta de que Koi gusta de ella. Pero ella solo lo ve como su hermano menor. Cuando Koi se estaba acercando mucho, aparece Richie en la puerta. Aoi cree que, si sus amigos se enteran de la profesión de Richie, la persuadirán para que rompa con él. Se entera que Richie ha estado esperando afuera durante cinco horas para verla. Koi se pone celoso. Ella les revela que Richie es peluquero. Koi dice que está bien, ya que se nota que la quiere. Aoi se disculpa con Richie por no responder sus mensajes. Richie cree que sus exnovias no tenían carreras que les apasionara. Cree que Aoi es diferente a ellas, ama su trabajo, por ello eso la hace más linda. Richie ve un dibujo de Aoi, una escena algo subida de tono. Ella se avergüenza. Ambos están dispuestos a pasar la noche juntos, pero cuando Richie estaba desabrochando su camisa, Aoi se queda dormida porque estaba muy cansada. Cuando Aoi se despierta al día siguiente, descubre que no pasó nada. Ve que Richie le preparó el desayuno. Por otro lado, el director acepta el nuevo trabajo de Aoi, ya que su trabajo mejoró debido a la inspiración que Richie le dio. Al mismo tiempo, recibe una carta para que uno de sus mangas sea adaptado a la televisión. La actriz Nanase, fanática de los mangas de Aoi, protagonizará el drama como la protagonista femenina. Aoi está muy feliz, quiere contárselo a Richie, corre a la peluquería. Ve como una mujer abraza a Richie, Aoi corre a su casa. Más tarde, recibe un mensaje de Richie, diciéndole que tiene algo que decirle. Ella cree que tiene que ver algo con esa mujer y quiere terminar con ella. Tiene miedo a la confrontación, por ello apaga su celular. Aoi no se pone en contacto con él. Se entera que Richie será el estilista de Nanase durante la filmación. Aquella noche, la mujer que vio Aoi fue Nanase. Richie le dijo a Nanase que tiene novia, esto la decepciona, pero no lo muestra. Nanase lo invitó a ser su estilista durante el rodaje. Cuando vio el manga enviado por Nanase, se da cuenta que fue escrito por Aoi y se convertirá en una serie de televisión. Estaba feliz por Aoi, pero también estaba triste porque ella no se lo dijo. Aoi ahora sabe lo que Richie en realidad quería decirle, que se convirtió en el estilista de Nanase. Richie no se molesta, le dice que quiere que Aoi comparta cualquier cosa con él. Aoi quiere explicarle lo que sucedió aquella noche, pero no sabe cómo. Richie la amenaza con besarla si no le dice. Por ello ella le dice que lo vio con una mujer. Richie le explica que Nanase le pidió que fuera su estilista. Para tranquilizarla le explica que Nanase lo ve como su hermano mayor. Aoi sabe que Richie está en contacto con hermosas actrices y modelos. Se siente muy insegura, pero Richie le confiesa que ella es más linda que todas ellas. Y la besa. Esto lo ve Nanase. Ella cree que Aoi es una chica muy ordinaria, pero descubrió que la novia de Richie es su mangaka favorita. Pero aún así, Nanase no está dispuesta a rendirse, le gusta Richie. Por ello se lo confiesa a Aoi y le dice que no renunciará a él. Esto preocupa a Aoi. Por ello se niega a aparecer en entrevistas con Nanase, pero su editor le dice que es una buena oportunidad para promocionar su manga. Más tarde, se entera que su novio trabajará con Nanase durante toda una semana. Le preocupa terminar su relación durante este periodo, pero sabe que Richie toma en serio su trabajo. Cree que él estará muy concentrado en su trabajo tanto como lo hace ella. Estos pensamientos la tranquilizan. Una semana después, Aoi llega a la entrevista. Cuando Aoi habla de sus personajes, Nanase se emociona y dice que le encantan los personajes. Amas terminan conversando animadamente durante la entrevista. Aoi le agradece a Nanase por gustarle tanto su manga. Nanase le pregunta si está molesta por saber que le gusta Richie. Le dice que estaba molesta, pero se le olvidó cuando llegó a la entrevista. Más tarde, Nanase le confiesa sus sentimientos a Richie, pero él la rechaza, ya que solo tiene a Aoi en su corazón. Nanase decide rendirse con él. Nanase ahora quiere ser amiga de Aoi. Por otro lado, el editor le dice a Aoi que su estilo de manga mejoró gracias a su relación con Richie. Ahora Aoi tiene tiempo para estar con Richie. Ambos pasan la noche juntos por primera vez. Al día siguiente, ambos iban a tener una cita, pero se abstienen debido a una llamada del trabajo de Aoi. Richie lo entiende, siempre apoyará a su novia. Y así termina esta serie.